Hola niños, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia y esto es Yoga en tu Casa. El día de hoy les tengo una meditación de comunicación celestial que se llama Ek On Ka Satenam Siriwaje Guru. Y para empezar, nos colocamos con las manos cerradas y los dedos índices extendidos. Ek On Ka Satenam Siriwaje Guru. En una parte nos vamos a quedar acá mirándonos a los ojos y luego bajamos los brazos para comenzar de nuevo. ¿Se la aprendieron? ¿No? Lo repetimos. Manos cerraditas, empezamos acá. Ek On Ka Satenam Siriwaje Guru. Y en una parte nos quedamos acá mirándonos a los ojos. Luego bajamos los brazos. Ahora sí, ¿estamos listos para empezar? Muy bien, voy a colocar entonces la música. Acá las manitos. On Ka Satenam Siriwaje Guru. Ek On Ka Satenam. Siriwaje Guru. Ek On Ka Satenam. Siriwaje Guru. On Ka Satenam Siriwaje Guru. ¿Les gustó? Muy bonita la meditación de comunicación celestial. Bueno niños, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo lunes. ¡Adiós!